Dado la debida importancia del tema del dengue, que sigue cobrando víctimas, Cecia. Se registra una muerte más a causa del dengue y según la información de la Secretaría de Salud, suman 178 las víctimas a consecuencia del dengue grave en el territorio nacional. Y en el 2020 entraremos con epidemia, es lo que han manifestado las autoridades. Este es el registro que tienen en la semana epidemiológica número 59. Suman 178 las muertes por dengue y en el 2020 se entrará en tema sanitario con crisis, con una epidemia en el área. Bueno, y a este tema nadie le pone la atención debida.